¡Bienvenido a todos los que han recibido! Señoras y señores, equipo Bacchera Blanco, Señoras y señores, muchachos alegres de los abiertos de la ciudad. Lina de Tucumán, para las estrellas del Caribeo, el Estado de Buenos, la Cunzopito. Lina de Tucumán, para las estrellas del Caribeo, el equipo de Masellar de Pepe Contález. Carmanos de Colima, al del terreno de la Quirica de Zapallanta. Señoras de Colima, al del terreno de la Quirica de Zapallanta. Chiqui del Guanajuato, equipo Bacchera Bruno, de Borrell y Chacán. Nino de San Miguel, guerreros de Guajara, de Don Canacuárez. Consentido de Rancho Viejo, guerreros de Guajara, de Don Canacuárez. Señoras y señores, llamo al centro del ruedo, feliz señor, a nuestro presidente del jurado, el señor Álvaro López, para presentar a cada uno de sus amigos. Vengan para la cabeza, por favor. Rápidamente, mis amigos jueces, viene el presidente de la Vista del Jurado, el señor Álvaro López, quien preside y presenta a cada uno de ellos. Gracias. Señoras y señores, dicen que lo que viene empieza, viene a cabo. El día de hoy, nos faltó obsequiarle a... el mejor jinete de toros de reparo. El mejor jinete de toros de reparo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Si pueden contarle ahí el sonido, gracias. El día de hoy, queremos pedirles, haciendo salido, decir un poquito del esquema, esos segundos que cada clase le hemos regalado a Dios, por favor. Es el aplauso de todos ustedes, en esta celebración tan municipana, y deseando que le den un aplauso a Dios, la suerte de todos ustedes. 10 segundos, y por favor, empezamos con el recuerdo. Fuerte el aplauso de todos ustedes, por favor. Muy fuerte. Señoras y señores, con las gracias de Dios y de ti, cada uno, con los dos participantes del día de hoy, nos faltan 5 segundos. Muy fuerte, señores. 3, 4, más fuerte. 3, más fuerte. 2, más fuerte. 1, más fuerte. Dios se lo felicito. A mi izquierda, presento a ustedes, delante del sombre, uno de nuestros jueces, que desde septiembre del año pasado, y en el anterior, en la primera edición del torneo, del circuito Santa Mónica participó. Un jinete que fue legendario en su época, y no es hoy más que ya está retirado el sarco de Puente de Istra. El aplauso para él, por favor. Nuestro segundo integrante del jurado es el señor Raúl Bernabé, un distinguido hombre del micrófono, que sabe conducir sin decir malas palabras. A nosotros nos da lástima que los locutores aprovechen el espacio para decir groserías cuando hay niños y hay mujeres. Está el doctor Ebencio, presidente de la Coordinadora Internacional de Jinetes. Es nuestro tercer jurado. El aplauso para él y su servidor, Álvaro López de Morelia, Michoacán. Quiero llamar para celebrar la inauguración oficial de este circuito, al licenciado Juan Linares Martínez, por favor presente. Él dirigirá la inauguración y llevará la presentación de los miembros de su equipo. Señoras y señores, recuerden que el día de hoy tenemos 18 toros en acción. Los ganaderos han presentado a la producción de toros y jinetes más importante de México. y hoy поехando al lanç shower. Busca incansablemente... ...al mejor jinete de toros de reparo. Rancho Santa Mónica La linda y herdeña Fundada en 1978 Presenta Jari P. Profesional 5 estrellas Impactando la tierra Segundo Circuito Santa Mónica Edición 2016 Tiempo Intenticidad Un aplauso Es el equipo Cinco estrellas Damos y caballeros Así se presenta en la gran final De la gran final de la Cinturina Santa Mónica Todo el equipo que nos acompañó En la cinturina De la Cinturina Damos y caballeros A la voz de su orgullo Presentarle a nuestro director general El licenciado Juan José Lilares Adelante Licenciado Muchísimas gracias a toda la gente que sea la docita Esta es la competencia más importante De México y Estados Unidos Es la competencia Es la Olimpiada de los jinetes En este acto yo comino A todos los jinetes a que se conduzcan Con el mejor respeto Que lo hagan las montas Con valor Con destreza y con habilidad Que sus piernas le respondan Que su cintura le respondan Pero sobre todo Que Dios nuestro Señor Les da la bendición Para que de aquí Hoy Salga el mejor campeón Muchas gracias Señor Nosotros los jinetes No dependimos Pobres especiales Solamente Te imploramos Valor y destreza Para realizar nuestras montas En cada uno De los jalipeos A donde arriesgamos la vida Señor Llegar a la hora De mi última monta Cuando mis piernas Con todo De la escuela Y mis brazos No soportan De repetir El último El último Chicotón De repara Que la gente Los galaderos Y la música Que haya el Señor Y tú me llames Contigo Allá Donde todas las cabras Serán de triunfo En gloria Digas Dale cuenta Con la gente Que venga A los cabezales Mis parientes Que hoy Estarás conmigo Y tu paz Y a mi reino Ya lo habré pagado Así será ¡Señor! Seguir a girar En la foto del recuerdo Por favor En la foto del recuerdo 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 Callados ¡Señor! 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 Por acá Yedi Por acá Por acá Podrán pasar La presión De al público Esto es el Estado De México Señoras y señores La gran final De antiguo Hoy De imábal Cerrar ¡Viva el estado de México! 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 Vamos, listo, nos vamos a la primera banda, damas y caballeros, muchachos de la banda, vamos a la opción del chonecito en el público, y en el toro seguimos pegando el muerto, listo, listo muchachito. ¡Listo! Muchachos de la banda, miren la primera contienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Soy me lo llevo ahora! ¡No toques! ¡No toques, no toques! ¡No toques de Raquel! ¡Buenos戒 con el mazo! ¡Buenos戒! ¡Gracias! ¡Buenos戒! ¡Regraron! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver este video! y 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 lo que bien empieza a salir acá, hemos visto la primera jugada de la noche, señores y señores, en un 20 de plazos de esta noche vamos a ver el colaborador le pinta al colaborador de cada equipo de clientes, los siete desde la familia también, vamos a volver a los siete de la familia, 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 todos los muchachos que nos acompañan, mientras lo vamos a escuchar, ¡corridos, señores! ¡Vamos! ¡Venga, música! ¡Y regresamos! ¡Venga! Sí, trataré de transmitir todas las jugadas, son 20, entonces va la primera, pero ahorita transmito a las demás. Y sobre mi agua era tu sonrisa, todo de mí, pero no la apuntentaste. Y sobre mi tierra es tu abriga, pero no va a poder atar, y cortarme el ramo y orejas. ¡Venga, música! ¡Venga, música! ¡Oye! ¡Oye! ¡No me enseñas a ninguno, me vas a hablar! ¿Yo que quiero escargarles? ¡No me enseñan a ninguno! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! una pantalla gigante, repetición de la boca, un orgullo de la loma que se vino acerpeada, no se la va soportada, volviéndola verticando, en el movimiento del todo, en el centro de la loma, ahí usted lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe, de esta manera ahí se viva el orgullo de la loma. En esa noche quiero decirle a las señoras y señores que se se ha jugado sin un mes. A los JGO no sé qué lugar va, porque yo estoy de ese lado, me imagino que va a ir como a la mitad, todavía no pasa, todavía no. No sé qué número le tocó, porque no vi la lista, pero todavía no pasa, ni niño, ni consentido. Y ya lo que reclamos es un asunto de la mano sobre la reglamentación de este circuito, solamente de este circuito. Hay que reconocer que no todos los rachos tienen todos los que salen de un solo lado, en el rango de Juego. Y en esta noche se salen. Así es, así es. Así es, señoras y señores. Bueno, se meten monta rápidamente. Vean la monta aquí, el ritmo de fortaleza. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Gus, gus, saludos. Estamos aquí, todavía no pasan los JGO. Me imagino que van a ser a la mitad, pero apenas van dos montas. Ahorita, pues ya que pasan, ya saben que voy a grabar igual y voy a transmitir en vivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. La primera es, diez de copas, diez de copas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La primera es, diez de copas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Igualmente, don Jesús, un fuerte abrazo. Pensé que iba a venir, pero pues no, no lo veo por acá. Vamos a ver. 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 Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suéltalo! 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 ¡Sigue la boca! ¡No voy a llamar! ¡Si hay el primero! ¡Y en este segundo! ¡Es un segundo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!